¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Nos encontramos ya en la cancha del Jellet Stadium donde este viernes por la noche se estará disputando la segunda jornada de partidos correspondientes al grupo A de la Copa de 2015 aquí los Estados Unidos estarán jugando ante la selección de Haití con la intención de llevarse los tres puntos y de esa forma prácticamente amarrar su boleto a los cuartos de final de este torneo colocándose entre los ocho mejores con la intención por supuesto de hacerse con el medio boleto que les falta para la Copa Confederaciones 2015 nos metemos de lleno con el previo de la Haití ante Estados Unidos Jürgen Klinsmann, director técnico de la selección de Estados Unidos desde ya hizo un llamado para no considerar a Haití un rival fácil además de resaltar las individualidades que tiene y que se mostraron ante Panamá pues muchos de sus jugadores juegan en el fútbol europeo y más allá de pensar un rival cómodo será más complicado de los que muchos piensan es un equipo lleno de cualidad individual si miras el rostro y los lugares donde juegan bastante de ellos juegan en Europa así que creo que Panamá ha conseguido esa lección y tenemos que asegurarnos de que no estemos colgados todo está listo para que esta noche se defina aquí uno de los boletos a los cuartos de final aunque hay que decir que Estados Unidos no visitaba esta cancha desde hace cuatro años cuando fue goleado un amistoso por España también hay que destacar que el pasto no luce a sus mejores condiciones pues encima del artificial que utilizan los patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL se colocó el pasto natural que detiene algunas dudas, tiene algunos parches y que no lucirá en sus mejores condiciones vamos con las animaciones de este partido que estarían presentando Jürgen Klinsmann con el cuadro estadounidense con Brad Gussan en la portería el experimentado portero del Aston Villa estaría Timmy Chandler por la derecha estaría Ventura Alvarado el central que dejó grata impresión para el técnico alemán estaría John Brooks también en la defensa central y Fabian Johnson por izquierda en el medio campo estaría Kyle Beckerman el contención estaría también Michael Bradley como enganche estaría Yassi Sardes el jugador del Galaxy y también D'Andre Yerlin otro joven que está utilizando Jürgen Klinsmann y adelante estarían los dos Clint Dempsey con la experiencia y Josie Altedor el joven que ha por ahí destacado en lo que respecta al ataque de los Estados Unidos por lo que respecta al ataque del conjunto caribeño estarían formando en la portería Placid el arquero haitiano estaría también Yagi por la izquierda Bertin y Pierre en la central Goriox estaría por la derecha el medio campo estaría poblado con Alexandre y Guerrier como contenciones Alcenat como el jugador que pueda enlazar el ataque por la izquierda estaría Turiere por la derecha estaría Luis y adelante como delantero como centro delantero en punta estaría Belfort ya lo saben no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales de Medio Tiempo por supuesto en Twitter en arroba Medio Tiempo en Facebook en Somos Medio Tiempo mandanos todos sus comentarios y por supuesto no se olviden que la mejor información de la Copa 2015 está aquí en Medio Tiempo nosotros nos encontramos la próxima